Este invierno Este invierno no es igual Al que solía vivir en casa Y estas lluvias que hoy mojan No se comparan A mi hogar y mi nieto Y desgarraba más El frío sin piedad Nos hacía temblar De miedo el huracán A mi tempranera edad Me ha encomendado Trabajar la tierra Por la mañana al despertar Picando leña Haciendo pan Mi nieto Si es como fuera hoy Que lo estoy viendo ya Macanas no sonar Es purita verdad Es purita verdad Es purita verdad Siéntese a conversar Que yo le voy a contar Que yo le voy a contar historias Usted no me creerá Yo vi al malo A Satanás brillaba Vestidito de frac Brillaba el jutre Y si es verdad Si es verdad la cuestión Eso pasaba allá Por allá en Curacautín Nevaba ratos Salía el sol Salía el sol Y mi nieto Su tonto mate Lonquimay Cortando troncos El hacer ritmo mataba Se atravesó un león A los ojos A los ojos lo vi Dio media vuelta Y hoy Lo estoy contando aquí Lo estoy cantando aquí Guachito ¿Dónde te hay metido? Guachito Guachito Guachito